qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis autos de colección y ahora vamos a comentar uno que es de la marca Shelby Power precisamente y es de una promoción que está acá en chile que en la cual aparecen solamente autos en esta ocasión de la marca bmw y bueno precisamente esta promoción la trajo acá chile la la marca de combustible y lubricantes shell a través de su empresa representante acá en este país en ex y bueno y además yo ya estoy pensando en comprarme si es posible algún que otro autito de bmw de la marca de la marca Shelby Power y bueno ahora el que vamos a revisar a continuación será el bmw m4 competition versión Shelby Power bueno bueno acá pueden ver este autito tal cual le dije este es un bmw modelo m4 competition se me olvidó decirle que éste corre con agua y sal precisamente al igual que unos que los autitos ficticios de la marca shell que ya he revisado anteriormente y que ya también he comprado y bueno bueno podemos ver que como sabemos esta de la serie de la serie 4 de la marca bmw que como sabemos se fabrica desde el año 1013 las potencias que tiene este las potencias de motor que tiene este auto son precisamente si si lo si lo vemos acá en en wikipedia si lo vemos acá en wikipedia déjenme averiguar bien acá en el computador bueno como todos sabemos la configuración es motor frontal longitudinal tiene tracción trasera o en las cuatro ruedas también como sabemos sus potencias son de 431 cv también de 450 460 y 500 cv y tiene y su par máximo este 550 nm y también tiene dos versiones de 600 nm también tiene puede tener también transmisión caja de transmisiones manual que son de seis marchas y de siete marchas automática y bueno y tiene aceleraciones de 0 a 100 en 4.3 y 4.2 segundos al igual que 3.9 y 3.8 segundos precisamente y bueno y además y además hay que recordar que bmw en un principio se llamaba ram motors y era una marca de fabrica y era una marca fabricante de profusión de profusión de profusores para para aviones y bueno y además como sabemos tiene su cuartel general domiciliado en múnich en alemania precisamente y y la sigla bmw significa bmw 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 pero ese idioma en alemán es muy difícil de pronunciar y bueno, y acá podemos verlo podemos ver... bueno, ah, y otra cosa también decirles que este modelo se está fabricando desde el año 2013 y acá podemos verlo podemos ver que este es de color blanco podemos ver que tiene detalles también en colores rojo y negro podemos ver que en el capó está el famoso logotipo de la marca Shell de la concha amarilla con borde rojo y también lo está en el techo podemos ver que esta pegatina bueno, podemos ver que en la pegatina luce el logotipo de Shell V-Power que es un super combustible especializado en automóviles de carreras bueno, podemos ver que la punta del capó tal como lo indica la calcomanía está el logotipo de BMW también está el logotipo M de la filial de alto rendimiento de la marca Bávara podemos ver que tiene sus faros en plástico transparente podemos ver la parrilla frontal también en que está simulada están simuladas también las llantas pero no tienen pintura son completamente color negro podemos ver ahí otro logotipo de BMW Motorsport que es la filial de competición de la compañía automotriz Fávara y bueno, podemos ver ahí otro logotipo pequeño según la calcomanía de BMW podemos ver las luces posteriores que están pintadas en color rojo oscuro podemos ver ahí en la placa matrícula en la placa patente otro logotipo de la división de alto rendimiento de BMW y bueno, muy bonito y además podemos ver que tiene que las ventanas de este Gran Turismo Coupé de carrera son que las ventanas por ejemplo por ejemplo podemos ver que el parabrisas y la ventana trasera son polarizadas mientras que son de plástico más claro las ventanas laterales tanto las delanteras como las traseras y también están simulados también los retrovisores los espejos retrovisores y al igual que están simuladas también las puertas y las chapas y bueno, además podemos ver que rueda libremente así que las ruedas pueden moverse con facilidad libremente como ustedes pueden apreciar y bueno para recomendarlo se los recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca BMW también se los recomiendo 100% a los que les gustan los autitos de Shelby Power de otras marcas pasadas como por ejemplo Ferrari y bueno y además este lo compré hace muy pocas horas en una estación de servicio Shell acá en Santiago de Chile me cuesta me ha costado 3.990 este autito y bueno y si es que puedo voy a conseguirme a otras otros autitos de la marca otros autitos BMW de la marca Shell y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden por favor cuando vean esto comentar dar me gusta suscribirse activar las notificaciones y compartir cada video review creado por mí y otro detalle antes de cerrar también vienen incluidas también vienen vienen incluidas unas pistas unas pistas de carrera pero esa pista la pista no me la voy a comprar prefiero conformarme solamente con algunos de los autitos y bueno con esto me despido ahora sí adiós soy TF Coyote F1 camifuera chao chau chau chau